...de Luján de Cuyo a Mendoza. Entonces, este... ¿Cómo veíamos las películas que llegaban de Buenos Aires? ¿Qué era? Era un artista. Un tipo que agarraba una guitarra, ya era un artista. Tocaban los boliches, borrachos. Y él chanta que era Pagliaro... Es Pagliaro. Es Pagliaro. O sea, ahí no tuve que inventar nada. ¿Y él cómo llegó a...? Sí, porque es Pagliaro. No, él es muy amigo mío, un entrañable amigo. Y él fue a la oficina... Yo no tenía muy en claro el personaje, pero cuando lo vi, dije, es este. ¿Viste cómo está vestido en la película? Bueno, él vino vestido así. Él se viste así. Entonces venía con un bolso de esos de cuero. Yo lo miraba y digo, no, Dios es bueno conmigo, porque la verdad, me los manda a casa. Me los manda a casa. Yo te entro a contar anécdotas de Perón, de cualquiera de mis películas. Lo decís, no puede ser. Dice, los decorados que yo sueño cuando elaboro un guión, están. Dice, muchas veces se angustian los colaboradores, me dicen, eh, hijo, ya salgamos a buscar, que estamos... Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Salimos a buscar acá, 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 ya está. Es impresionante. Entonces, cuando yo lo veo a Pagliaro, dije, este es el actor en película. Y como él venía a hacerme un reproche, porque, bueno, por un problemita que habíamos tenido con los derechos de autor una canción, no, porque él me trajo una canción muy linda. Porque yo le cambié la letra y la declaré a nombre de los dos. Pero porque la letra de él es un desastre. ¿Te das cuenta? Y yo hice una canción muy bonita. ¿Cómo se titula esa? Mi religión. Son mi religión. Tu casa es mi altar, tu barrio, mi fe. Bueno. Entonces, no, sos un cara dura. Le digo, si nunca has ganado un peso, ahora vas a ganar plata. Entonces, ¿cómo se te ocurre? Me hubieras pedido permiso. Te voy a denunciar. Bueno, dale. Pero mejor al respecto. Porque quería asadar y armar un escándalo. Al final me entendió que la letra de mí era muy bonita. Y fue un éxito. En toda América, en todos lados. Entonces le digo, ¿sabés que soy el tipo especial para una película? Y bueno, no. Estalló porque se creyó que yo lo estaba envolviendo. Le digo, no, mi amor, sos el tipo. Sos el tipo para la película. No, 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 no. Bueno, arreglamos lo de la música. Pero vení mañana, vení pasado, porque quiero que hablemos. A los dos o tres días le llamé a la casa porque no aparecí. Una semana sin aparecer. Y hablo con la mujer. Y él te abre el teléfono y dice, mira, que jodas conmigo. No, pues ya que jodas a mi familia. Le digo, no, en serio. Danos, en serio. Vení, por favor. ¿No te creía? No, absolutamente no. Bueno, vino. Y le di un guión, le expliqué el personaje, le dije que lo quería así, que esa ropa iba a pasar a ser ya parte de... Su vestuario. ...de la película. En síntesis. Descubrí un gran actor. Es un gran actor. Hizo muchos aportes en la película. Yo te diría que le marqué muy poco. Muy poco. Y has dejado para la iconografía, así momentos... Digo, la escena de los ruleros, por ejemplo, es algo que quedó... Sí. ...en el imaginario de todo el mundo. Bueno, eso es porque en mi pueblo había un pibe que le decíamos el Breva, porque era muy negrito. Y bailaba. Y en la plaza del pueblo se hacía bailes todos los sábados, domingos. ¿No? Y un día él tenía los pelos duros. ¿Cómo dice la película? Los tengo así de duros. ¿Entendido, no? Y él se engominaba que daba miedo para que se le aplastaran un poco. Bueno, un día no aparece el chino de rulos, unos rulos así, ¿no? Una cosa... No podíamos creer que el Breva andaba con esos rulos. Bueno, no tuvo mejor idea que haberse ido a una peluquería en el centro de Mendoza y hacerse hacer los rulos. Fue un adelantado, digamos. ¿No? Un pionero, un pionero. Un pionero, un pionero. Y yo me acordé de eso. Digo, este le hago hacer eso. Primero no quería a Monzón. Después le entendió. Ojo, Monzón era un tipo muy pepicaz, no era ningún... Tarambana, no, no. Después lo aceptó. Lo que no quería es el cruce de pie en algunas cositas, no quería. Pero lo entendió, lo entendió a muerte. Un placer. Un placer. Acabamos. Gracias.